En estos encuentros en Catro a Catro de Vigo, hoy estamos con Enrique Migliarini y estamos repasando su último disco, su homenaje a Carlos Gardel. Y en ese homenaje a Carlos Gardel, Enrique hace algo que yo he presentado a muchos cantores de tango, los he entrevistado, incluso cuando están en la radio en entrevista o cuando estamos grabando, es muy difícil que hagan un tema a capela o tres versos a capela, porque el cantor sabe lo peligroso que es cantar sin la orquesta atrás o sin las guitarras. Sin embargo, en este disco que has hecho de homenaje a Carlos Gardel, tú te has, más que atrevido, lo has hecho, has cantado golondrinas a capela. A ver, cuéntame por qué, cómo fue tu experiencia. Sabemos que sale muy bien, porque lo vamos a escuchar además a continuación. ¿Y qué te ha quedado de todo ello? Bueno, querido Eduardo, sinceramente, para ser sincero con los amigos que nos escuchan y que nos ven, quise hacer algo distinto. Y pienso que todos los cantantes, desde el más humilde hasta el más encumbrado, tenemos, cuando cantamos en el coche, en la ducha, donde sea, tenemos la orquesta metida en la cabeza, sea con guitarras, con banderones, con lo que sea. Y yo lo interpreto así, quería hacer algo distinto. Dí un homenaje en los 80 años de que se nos fue el Sorsal, a quien vi una de las primeras ciudades de Europa donde él vino a actuar, cuando todavía no tenía la fama que ha tenido. Y es un poco un homenaje. Este tema lo grabé en Argentina y cuando se lo propuse a los ingenieros de sonido me dijeron ¿Qué vas a hacer? ¿Estás seguro? Y después hice la primera parte y me dijeron seguí con la segunda. Yo iba a hacer la primera nada más. Como una pequeña muestra, más que nada para hacer algo distinto, en homenaje a Gardel. Y pienso que salió bonito. No sé si a algunos les gustará o no, pero sinceramente lo hice con todo el corazón y espero que los amigos que escuchen ahora esta grabación mía con Eduardo les agrade porque es para aportar algo nuevo al tango, sin más pretensión que esa. Gracias. En tus rutas que cruzan los mares flores de un estel azul de los cantares y al conjuro de nuevos paisajes suena intensamente tu claro cordaje con tu eterno sembrar de armonías tierras lejanas te vieron pasar unas lunas siguieron tus huellas tu solo destino es siempre volar Criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio la golondrina un día su vuelo detendrá no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías y en sus brazos amantes un nido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer Criollita de mi pueblo pebeta de mi barrio con las alas plegadas también yo he de volver ¡Gracias!